Javier Ramírez Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor que quiero estar contigo Dime cómo quieres que te explique Solo te pido que no te compliques Si tú me llamas iré donde tú me indiques Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Y si me dejo llevar, ¿para dónde escapamos? Vamos, sin rodeos habla claro Dale, atrévete y ven Porque la música suena bastante bien Si nos damos una vuelta a la ciudad De noche se ve tan bella y escondidas Miramos las estrellas Y si nos coge el amanecer No me importa porque está bien Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor que quiero estar Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Y tú solo dime dónde te recojo Llegamos a la disco en mi carrito rojo De solo pensarte fácil me desonrojo Te noté a los ojos Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor que quiero estar contigo Dime cómo quieres que te explique Solo te pido que no te compliques Si tú me llamas iré donde tú me indiques Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Soy Mariana